Bueno, estamos visitando el merendero Niños Felices porque están haciendo un cierre de año y bueno, están haciendo una fiesta para los chicos, estamos con integrantes del merendero, le vamos a pedir su nombre, buenas tardes. Hola, buenas tardes, mi nombre es Damiana Saucedo, les comento un poquito, hace tres años que estamos trabajando con el merendero y bueno, ahora hemos decidido hacer la fiestita de fin de año, ¿no? y esa parte que queríamos destacar, agradecer a todos los comerciantes de nuestra ciudad ya que fueron muy, muy solidarios con nosotros, donde fuimos nos atendieron muy bien, así que estamos inmensamente agradecidas a todos, Mercedes, porque la verdad, muy bueno, muy buena la atención, hasta de verdulería, kioscos, supermercados, almacenes, todos, muy buenos, panaderías, todo. Bueno, esta otra es la integrante del merendero, buenas tardes, ¿tu nombre? Sí, Agustín, buenas tardes, mi nombre es Fabiana, sí, muy, la verdad, muy agradecido a todos los que colaboraron, la verdad que fue muchas cosas, como pudiera ver, todo fue de nada, todo ese trabajo también de algunas cosas, pero la verdad, por los chicos, muy agradecido. ¿Cuántos chicos mucho menos están participando hoy del cierre de año? Sí, ahora seguramente 30, 35 chicos, sí, porque vienen siempre para esta fecha, vienen más también, ponen todo, cada chico viene con su familiar, esas cosas, pero durante el año asisten 25, 30 chicos más o menos. Bueno, ¿qué le brindan aquí ustedes a los chicos? Nosotros hacemos dos veces en la semana, hacemos la merienda, le damos la leche con las galletitas, cuando hace, cuando hay invierno, ¿no? Bueno, ahora casi es verano, le tratamos de dar un jugo, una gelatina, un francito, y también tenemos una vez en la semana, estamos realizando la comida, cuando tenemos las provisiones, digamos, en ese momento, estamos sin la carne, por eso es que estamos un poquito parados, pero vamos a intentar de vuelta, seguramente, vamos a seguir taburando en esa parte también. Bueno, ahora lo que vemos aquí en el cierre es mucho pan dulce, golosinas para los chicos, Sí, sí, fue así, fueron todos, no, gracias a Dios, muy lindo, muchas cosas, golosinas, pan dulce, budín, lo que se compartió con los chicos también, galletitas, tisitos, todo colaborativo, todo nacional. Sí, chicos, ¿de qué barrios vienen aquí? Sí, acá vienen de, estamos barrios de Tati, pero también vienen de Matadero, vienen algunos chicos de Castelos, de todo un poquito, San Martín, que también es lo más cercano, ¿no? Bueno, muchas gracias y felicitaciones por lo que hacen, ¿eh? No, 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 gracias, gracias nuevamente a la ciudadanía, porque fueron muy, muy solidarios, como le contaba, estamos muy felices, la verdad que muy exitosos todos. Muchas gracias. Gracias a usted.